Hola, vamos a resolver hoy un problema de BAUS de julio de 2020 sobre gravedad y potencial gravitatorio. Se trata de una sonda que se lanza al espacio con una trayectoria de salida, lleva una velocidad actual de 15 kilómetros por segundo y sabemos a qué distancia se encuentra del Sol. Nos pregunta la gravedad debida al Sol en el punto que está en el satélite, la velocidad mínima que debería de tener la sonda para escapar de la atracción gravitatoria del Sol y suponiendo que interviene Júpiter, a qué distancia debería estar el satélite de Júpiter para que el potencial gravitatorio debido al Sol y el de Júpiter sean iguales. Vamos ahora al marco teórico que nos ayudará a resolver esta cuestión. La intensidad de campo gravitatorio o campo gravitatorio que hay en un punto del espacio será un vector que tiene como dirección la línea que une la masa que crea el campo y el punto y su sentido será hacia la masa que crea el campo, ya que es una fuerza atractiva. El valor de la intensidad de campo gravitatorio será directamente proporcional a la masa que crea el campo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es una magnitud vectorial. Por otro lado, el potencial que crea una masa en un punto del espacio, que sería la energía potencial por unidad de masa, va a ser proporcional a la masa que crea el campo gravitatorio e inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentra el punto. Su unidad sería el julio partido de kilogramos. Vamos a calcular la aceleración de la gravedad debido al Sol en el punto en que se encuentra la sonda tal como dice el apartado. No calcularemos el vector, calcularemos el módulo. El módulo de la gravedad será la constante de gravitación universal por la masa del Sol, dividida entre la distancia entre el Sol y el satélite elevado al cuadrado. Los datos los tenemos en el enunciado, la constante de gravitación universal 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa del Sol lo tenemos en las unidades correctas, 2 por 10 elevado a 30 kilogramos, dividido de la distancia al cuadrado. Esa distancia nos viene expresada 1,8 por 10 elevado a 10 kilómetros, lo pasamos a metros, 10 elevado a 3 metros partido de 1 kilómetro sería el factor de conversión y tendríamos 1,8 por 10 elevado a 13 metros. Por tanto sustituimos al cuadrado y tenemos un valor para la gravedad de 4,11 por 10 elevado a menos 7 metros partido por segundo al cuadrado. Que iría dirigido hacia el Sol porque la fuerza es atractiva. Hemos calculado el módulo y por tanto no tiene sentido. El apartado B nos pregunta la velocidad mínima que deberá tener la sonda para escapar del sistema solar y si lo consigue o no con la velocidad que lleva actualmente de 15 kilómetros por segundo. Si un objeto lo tenemos en un punto y queremos que escape debe llegar al infinito. En el infinito la energía mecánica que tiene que tener es cero. La energía mecánica es la suma, la energía cinética más la energía potencial debe ser igual a cero. Por tanto, energía cinética debe ser igual a la energía potencial. La energía cinética que tiene el satélite debido a su movimiento es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial sería la energía potencial gravitatoria g por la masa del Sol, la masa del satélite, dividido de la distancia a la que se encuentra actualmente. Las dos masas de satélite se van y nos quedaría que la velocidad para poder escapar de la atracción gravitatoria del Sol tendría dada por esta expresión, raíz de 2, constante gravitación universal por la masa del Sol partido por la distancia. Sustituimos los datos, 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa del Sol, 2 por 10 elevado a 30, dividida de la distancia a la que se encuentra 1,8 por 10 elevado a 13 metros. El valor de la velocidad es 3,849 metros por segundo. Una velocidad de 3,849 kilómetros por segundo. A la pregunta de si lo consigue o no, velocidad que tiene actualmente es 15 kilómetros por segundo, tiene velocidad suficiente superior a 3,849 kilómetros por segundo, que sería la velocidad mínima para llegar al infinito. Por tanto, sí lo consigue. El apartado C nos dice que suponiendo que el Sol, Júpiter y el satélite estuvieran alineados, determinará a qué distancia de Júpiter el potencial gravitatorio que sentirá la sonda de Vidal Sol será igual al de Júpiter. El potencial gravitatorio es negativo porque es una fuerza atractiva y es el producto de la constante gravitación universal por la masa del objeto que crea el campo gravitatorio dividido de la distancia a S. El potencial debido al Sol será menos la constante de gravitación universal por la masa del Sol dividida de la distancia en la que se encuentra el satélite, que será, en función de los datos que tenemos, la distancia del Sol a Júpiter más la distancia a la que está el satélite de Júpiter. Por otra parte, el potencial que va a crear Júpiter donde se encuentra el satélite será menos la constante de gravitación universal por la masa del planeta Júpiter dividida de la distancia de que es la que queremos averiguar. Esos dos potenciales deben de ser iguales según la condición que plantea el problema. Matemáticamente igualamos las dos expresiones, distancia Sol a Júpiter más la distancia del satélite, igual a menos g por la masa de Júpiter, dividida de la distancia. Podemos hacer simplificaciones, las dos constantes de gravitación universal se van y los dos signos menos también, y podemos agrupar masa del Sol partido de masa de Júpiter por D, sería igual a la distancia Sol-Júpiter más D. Sacando factor común, tendríamos en el primer término que D por la masa del Sol partido de Júpiter menos 1 y en el otro lado de la igualdad tendremos el radio Sol-Júpiter o la distancia Sol-Júpiter. A partir de ahí, podemos despejar, tendremos que el valor que obtenemos sería 7,78 por 10 elevado a 8 metros. Y aquí queda resuelto el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!